Lo que van a escuchar a continuación es el resultado de una investigación periodística. Todo lo que ustedes oirán en los próximos 10 capítulos es real. En algunos casos hemos empleado técnicas de ficción para proteger a los protagonistas de esta historia. Algunos de ellos se juegan algo más que sus carreras profesionales.